¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas quiero tenerte? Que tú eres y te digo mi fantasía contigo Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotras esperamos Si los dos nos botamos y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mía Y algo a mí me desea que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química y te vi tan simpática Te miraba hasta la exótica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos toda la noche y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Te miraba hasta la exótica Que rápido te jale pa' acá ¿Qué tú eres y te digo mi fantasía contigo? Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotras esperamos Si los dos nos botamos y las miradas no lo pueden negar Las cosas que pasan por mi mente en mi habitación Llegó el proceso de tu traje y yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres brava y se lo quiero ver Llegó el proceso de tu traje y yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue jugándome Que te voy a dar duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? A solas quiero tenerte ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotras esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Wow, Rao Alejandra Farruko Javos Jedi Ulbí Rome, Ulbí Rome Dímelo, Waldo Charo Two Words Entertainment Carla Sensei Calvón Fiber Music Serie A Rey Gracias.